Por ahora tranquilo, pero a expectativa hay, porque algo de turista ingresó. Lo que faltaría por lo menos acá es que tengan por lo menos un asesoramiento los turistas si va a abrir la Casa Histórica, una referencia de los museos, si van a abrir o no. Se acercan a preguntarles a ustedes. Exacto, exacto. Y por ahí, bueno, eso no saben ellos. Y bueno, habría que tener una información turística. ¿En este fin de semana largo pasaron muchos turistas o se cree que quizás se han abocado más a los valles? Y el fuerte de los valles, pero esto nos puede servir a nosotros de lo que nosotros habíamos perdido, el turismo de fronteras con Salta, Jujuy, porque mayormente el salteño o el jujeño, el catamarqueño, son de pasada siempre, van a Córdoba, a Mar de Plata, y bueno, hay que tratar de ganar por lo menos esa plaza, de tener ese contacto con las provincias de fronteras. Ahora, ¿qué es lo que el turista busca y no puede faltar de llevarse algún recuerdo a casa? Y bueno, acá lo importante siempre es la casa histórica. Un obsequio que tenga la casa histórica, siempre el mate, siempre se vende. Y bueno, nuestros dulces, el cayote, el arándano, siempre se vende bien, la mil de caña. Si nosotros nombramos al feñique a los turistas, ¿saben de qué se trata? La mayoría sí, la mayoría sí, o te pregunta qué tal es, si es rico o no, pero no, siempre se busca también el alfeñique, un obsequio, un presente que siempre lleva. ¿Cómo están los precios en este sector? Y lo que es esto en la artesanía, mayormente no varía. Lo que tuvo un golpe en el sentido de lo que es tema con los artesanos, que con todo esto, lo que pasamos con la pandemia, muchos artesanos se abocó a otra cosa y se perdieron varios puestos de trabajo entre ellos mismos. Gente que trabajaba y hacía, trabajaba en madera, en alpaca, se dedicó a otro rubro para poder sobrevivir. Y hoy en día están, digamos, perdidos en el sentido ese que puedan volver a reflotar. Gracias.